¡YACARÉ! Quiero ver a todas las pibas enamoradas presentes llegando con nosotros este tema que es así, a ver... ¡La paliza es ahí! ¡La paliza es ahí, dale! ¡Combia tu sabor! Dime cómo te haré mi familia, dime no te la vas a traer Dime cómo te haré para decir que eres lo que es así Esa locura que siento por ti, con esta química creces en mí ¡Y ya no puedo creer, ya no puedo creer! Esa disculpa es tu ilusión, es una locura que es Esa es la química que la porfa no es de la luz se vuelve y duele Mira cómo olvidas tu piel, y cómo olvidas tu piel ¡Combia tu amor! Y ya no puedo creer, oye que va a darlo, va a darlo, va a darlo la próxima vez que lo veas que soy yo, va a darlo, va a darlo así, 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 así como te gusta, baby. Si te vas a trazar, si te vas a dar nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo psicótico, yo no quiero ser cómico porque tú eres mi cabrillo. Y yo solo quiero estar en tu casa, si te vas a dar un poco de tu cielo, solo dame tu madre y confía en mi vida, por así que mí. Y dale tiempo, venid a ver tiempo, Jesús y yo, estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, venid a ver tiempo, Jesús y yo, estamos hechos para estar los dos. Seguimos con la música en esta noche El próximo te invitas un tema para todas las enamoradas Que tienen tu corazón partido Quiero que la cante con nosotros Estos monos nudos Lo va a cantar también Será la magia que tienen tus ojos Que son truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedes escapar Llegarás tiempo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Tienes conmigo, tú te vas ¡Vamos! ¡Fuerte! Escaparte conmigo esta noche Te ves Te quiero comer Te van a encantar Tú sabes que contigo Quien te da para hacer Te quiero comer Te voy a encantar ¿Qué te ha encantado? Te nos diga que no Te voy a encantar Si te derrita en la piel Cuando dejamos el calor Te voy a encantar Si por otro no sirvió, si se derrita en la piel, no se acuerda con tu amor En esta noche conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, me va a encantar Tú sabes que conmigo me sirve más a ti, te quiero comer, mis labios me salvan ¡Y a las puertas de calor! ¡Llena, llena, llena! ¡Ay, yo te digo! ¡Tú bien, coquitos! ¡Ay, yo te lo sé! ¡Va a bailar, se va a hombre! ¡Ve, va a bailar! ¡Y a esto ya hace! ¡Y los borrósotos bien! ¡As, cuarte! ¡As, cuarte! ¡As, cuarte! ¡As, cuarte! ¡As, cuarte! ¡Ahora sí! ¡As, cuarte! ¡Suscríbete al canal!